Hockey sobre patines principalmente y también compañerismo. Los chicos se divierten, aprenden a usar el palo, la bocha, a patinar, a jugar en equipo. Bueno, nosotros lo que recién veíamos es que salían niños y salían niñas, o sea que qué bueno que tengan tanta convocatoria. Sí, la verdad que nos sorprendimos a nosotras mismas también de que nosotras lo practicamos, es súper apasionante, entonces poder transmitir esa pasión y que se sumen y vengan nos quedamos sorprendidas, siendo que es un deporte nuevo en la ciudad, de que tantos niños se sumen. Bueno, felices de poder no solamente practicar el deporte, sino también entrenar en vacaciones, porque uno dice cortemos en vacaciones, pero los chicos qué hacen en vacaciones si no. Y los chicos se aburren en vacaciones, están dando vueltas en casa y no saben qué hacer, así que aprovechan y vienen a divertirse un rato. Bueno, contemos con que tienen instalaciones buenísimas. Sí, tenemos el piso acá del club, es uno de los mejores pisos para practicar el hockey sobre patines, también nosotros contamos con elementos, así que tienen que venir nada más. Bueno, y hablando de todo eso, el lugar, el espacio, la comodidad y por otro lado, bueno, una jornada muy agradable. Sí, el día hoy acompaña, por suerte, los días a la tarde, tenemos un horario bastante agradable para que los chicos vengan a divertirse. Bien. ¿Querés recordar días y horarios de práctica? ¿Hay espacio y lugar? ¿Qué edades trabajan? Estamos los martes y los jueves por la tarde de 16.30 a 18 horas y los martes y los viernes por la mañana de 9.30 a 10.30, tenemos dos turnos. Estamos trabajando con edades de 4 años o inclusive de 3 que ya se pueden desenvolver, digamos, y no hay límite de edad, digamos, hasta el mix seguimos. Bueno, ustedes son unas chicas muy reconocidas porque están involucradas de cabeza, por decirlo de alguna manera, con esta disciplina. Yo a vos te vi en otra también. ¿Puede ser? Puede ser. Y con el club también y como, digamos, de alguna manera encargadas de que los chicos puedan aprender todo lo que vos dijiste anteriormente, desde la disciplina hasta valores. Sí, la verdad que estamos muy emocionadas cada vez que vemos venir tantos chicos y nos encanta poder transmitirles lo que nos enseñaron nuestros profesores y ahora poder ayudarles a ellos de a poquito vayan ganando confianza arriba de los patines. Eso te iba a decir, los patines. Mucha caída, pero para eso también hay mucha protección, ¿no? Sí, justamente por ahí en los chicos no se caen tanto porque aprenden rapidísimo. Entonces como que, o sea, en la edad de ellos aprendés a caerte o no te caes tanto como cuando lo sufrís en el mix. De grande sufrís mucho más las caídas. ¿Con el palo hay más problemas? ¿Porque podés golpearte o algo así? Sí, el palo, por ahí alguna, un bochazo, algún codazo que otro también, pero más que nada los accidentes son por ahí, ¿cómo se dice? No a propósito, sino que sin querer más bien del juego. ¿Y todas las protecciones que son pertinentes para esta disciplina? ¿Desde coderas? Justamente, coderas no porque no caes de codo. Aprendés a caerte justamente por la posición en la que vamos, digamos, jugando. Sí usamos canilleras, rodilleras, protector bucal, guantes. Esas serían las protecciones que utilizamos más que nada. Bueno, chicas, gracias por recibirnos. Está buenísimo conocer y aprender con ustedes porque es un deporte que no estaba muy latente como otros, ¿verdad? Sí, sí, es un deporte relativamente nuevo en la ciudad y también a nivel provincial y a nivel nacional. Ahora se le está dando mucho más entidad al hockey sobre patines. Perfecto, es así. Y todos aprendemos. Y está bueno que ustedes lo transmitan, que podamos ser parte y apoyarlos también en lo que hacen. Muchas gracias. Gracias a ustedes.